Ven a reemplazarme. Tú presentas a Jorge Cubillos, que tiene todas las novedades de la Universidad Católica. Pero te voy a dejar a ti solo porque me viniste a reemplazar, así que dale nomás. Bueno, ahora toca a Jorge Cubillos acá que está en el San Carlos de Apoquinto. Bueno, Jorge Cubillos, ¿cómo estás? ¿Qué pasaste? Estoy complacido de poder compartir este despacho contigo. Muy, muy bien, aquí vamos a sacarlo de Apoquinto con mucha información. No, saben que tiene un talento, pero me encanta, me encanta el brillín. ¿Tú y yo lo escucho cantar? ¿Te acuerdas? ¿En serio? Sí, sí, me acuerdo, en un karaoke. No, pero se lo veo la película, ¿sabes? Oye, pero qué personalidad de Agustín, ¿no? Tremendo. Sí, y la verdad es que desde, bueno, desde muy pequeñito que lo he visto y tiene unas dotes que lo ha ido desarrollando. Y bueno, y en la radio ya hay frases que son características de él. Lo demás están ahí como parte de la continuidad de ADN. Entonces, doble motivo para felicitarlo a Grigín. Papá, papá orgulloso. Espera, antes de ir con la Universidad Católica, que lo veo sonreír al grillo, papá orgulloso. Sí, contento, emocionado, porque me gusta que, bueno, él está muy contento que yo haga esto. Y salió con el cariño y el amor al fútbol, nos tiene que gustar Wanderson, si no esto no funciona. Ah, ya, somos muy voluntarios. Así que, nada, nada, qué bueno, qué bueno. Pero cuando sea grande, que estudie lo que él quiera. Por supuesto, eso es lo más importante. Por ahora es un juego, un juego Jorge Cubillos que tiene una universidad católica con muchísimas, muchísimas, digo, novedades. Sí, el primer juego que va a tener la Universidad Católica es algo que están a punto de materializar, que va a ser informado oportunamente, que es un partido amistoso, con carácter solidario. El rival no ha sido ratificado todavía, pero lo más probable es que sea este viernes, acá en el Complejo Raymundo Tupper. Vamos a ver la modalidad, cómo se puede colaborar, cómo se puede ver este compromiso, pero es lo que está planificando. Recordemos que el partido inicialmente que tenía pactado para este viernes era con Juan de Real Paraíso, en la noche caturra, que se iba a disputar en el día Figueroa Brander, pero por la contingencia ya se sabe que eso no va a ser así. Y en espera, además, de que se comience a ratificar todo lo que significa cerrar el mercado de paz. El tiempo hay todavía. En el medio de todo esto está el debut con Unión La Calera pactado. Vamos a ver cómo viene esto. Está en alerta también por lo que significa la contingencia en la región. Calera es local, hay un estado de excepción, entonces todo eso involucra que se estén informando día a día para ver cómo va a ocurrir y de qué manera se va a dar lo que está pactado inicialmente en la programación que se ha entregado del fútbol chileno. Yo les decía al inicio que la posibilidad de César Pérez como que se ha ido diluyendo, más allá de que en un momento declaró hace algunos días el propio Nico Núñez acá en San Carlos que no avanza más ni menos de lo que teníamos hasta hace algunos días. Y eso fue ya hace algunos días. Es decir, él se retrotrae un poco más en el tiempo para dar esa declaración. Pero en Rosario Central, y esto tiene un antecedente, en el mes de diciembre, a inicios de diciembre, comenzó a sonar, antes incluso de irse de vacaciones la católica, Jonathan Gómez, que es un jugador de 34 años, que puede ser medio centro ofensivo, puede ser extremo inclusive, y se le da como probable en la UC. Claro, en ese momento había dos opciones para asumir la banca de Racing. Se decía, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, si está en los planes o no de Gustavo Costa, que es el ex técnico palestino, ex técnico de la selección boliviana, y finalmente él deja la institución y se da en Rosario Central, a inicio de esta semana. Rosario Central, están esperando la presentación de Jonathan Gómez. Pero nos dicen, ojo, que se metió la católica por los palos. Eso significa que reactivó las tratatías para tratar de tener al jugador acá en San Carlos de Aboquín. Entonces vamos a ver en qué debería, porque esto, como es algo dinámico, el mercado es así, se va dando la posibilidad del cruce de nombres y ya no sería un defensa central, como fue en su momento Benjacuzzi. Yo les dije que Nico Ramírez, hasta donde yo sabía, la información que teníamos, que no estaban los planes de Católica y que, bueno, buscarían otra opción. Jimmy Martínez, que era el otro nombre que se dio, bueno, figura hoy día para ser presentado en Banfield. Entonces, eso va descartando y agregando nombres o tratando de nuevamente ir a la carga por algunos. Y es la situación de Jonathan Gómez. Entonces, vamos a ver si esto fructifica, porque es una chance y se está trabajando en aquello de acuerdo a la información que hay. Tiempo al tiempo, como dicen por ahí, en espera de este partido amistoso. Y además de recuperar a lesionados como Fernando Sanpedri, que está trotando, va lentamente recuperándose del desgarro, micro desgarro que tenía la sonora doctora. Un poco mejor está Agustín Farías, que tiene una fisura costal. Jorge, lo de César Pérez, ¿por qué se cae? ¿Por qué se diluye esa opción? ¿Por qué Universidad Católica finalmente pone el objetivo en otro jugador o viene más por el lado de César Pérez, que tal vez está pidiendo mucho o están buscando una oferta por afuera? No, Católica siempre lo ha querido y lo ha intentado. Y esta no es la excepción, lo ha seguido intentando. Pero bueno, están los intereses del club, Calera, y los intereses de su agencia. Porque no es un misterio que siempre la prioridad era colocarlo en un mercado extranjero. Y han estado trabajando sobre esa base. En el medio está el preolímpico, sabemos los resultados de la selección nacional, de la mano de Nico Córdoba, después sabemos también el rendimiento que tuvo él, no solamente él, pero esto se suma a lo colectivo. Entonces se fueron diluyendo opciones. Ahora, de que vaya a quedarse en Calera no lo sabemos, porque hay un tema con esto. Calera sí quiere hacer caja, quieren darle la posibilidad, y Católica era una de las chances. No la prioritaria para ello, hasta donde sabemos, entendiendo los reportes para allá, y dando todos esos antecedentes, bueno, buscaban un mecanismo para contar con él, ya sea un préstamo con opción de compra y tratar de tenerlo acá. Pero siempre interesado, no es porque Católica no lo quiera y haya existido él, sino porque los planes se van cayendo conforme se van desarrollando las negociaciones. Y bien lo dice Jorge Cubillos, porque en su momento, y hace muchos meses que Católica ya tenía, a ver, no voy a decir un acuerdo, pero ya estaban muy cercanas las opciones de que Pérez llegara al cuadro cruzado. Jorge, él también tenía ganas de llegar a la Universidad Católica y ahora se va diluyendo. Y obviamente que la Católica tiene que ir por ese plan B, porque se le acaba el tiempo y hay una presión extra a la Católica, Jorge Cubillos, que son que los resultados y el juego no lo han acompañado en esta pretemporada. Sí, pero fíjate que no dramatizan tanto con el tema de los resultados, más allá de lo evidente que resulta haber perdido, por ejemplo, por goleada antes, por Tincristal, con cuatro o cinco días de entrenamiento, con un equipo que tenía mucho más tiempo, eso es una de las razones que se gozaron acá. Después de haber empatado con Alianza Lima, en Perú también, ganarle a Coquimbo por la cuenta mínima, perder el clásico con la U, empatar con Magallanes, que es lo que ha hecho hasta ahora. Dijo José María Urjo Basich, los resultados en esta época no importan tanto. Claro, después agregó Nicolúñez, sí, pero ahora comienzan los que importan, sí, porque va a jugar en serio y estos partidos que vienen, ante Unión La Galera, después ante Yublense, Palestino, y en el medio del debut de la Copa Sudamericana, el día 5, en el terror frente al propio Coquimbo, que ya lo enfrentó y le ganó, bueno, tendrán que dar en otro tono. Por lo demás, se condicionaba bastante, por lo que significaba tener ausencias relevantes, como era Aravena, el caso de Gonzalo Tapia y también de Clemente Monte. Ellos ya están entrenándose, integraron ayer a las prácticas acá, en la Universidad Católica, luego de regresar de Venezuela. Por lo tanto, ahora hay que ver qué pasa con la posibilidad de este refuerzo, que puede ser Jonathan Gómez, lo colocamos en la primera línea del tapete, porque se está trabajando en aquello, y finalmente que se arrime a la UC para la temporada 2024. Sí, ahí también... Bueno, elevar el nivel futbolístico y ver qué pasa, Caro. Sí, no, que también se levantan otros nombres también en el mercado, porque la opción, por ejemplo, de Luciano Cabral, que sabemos que lo tiene muy bien considerado en Coquimbo, que en Nano Díaz lo tiene dentro de sus prioridades, pero también tiene una cláusula relativamente baja de salida, también podría presentarse como opción. Ahí yo siento que, claro, insertaría en el medio campo esa figura, que competiría de cierta manera con César Pinares, que no sería malo, digamos, ponerle competencia a un jugador que, si bien andaba mejor en esta pretemporada que el año anterior, tampoco ha alcanzado el pick que no tenía acostumbrado y que lo llevaba a la selección chilena. Y el otro, Jorge, también es Nicolás Berardo. No sé si tienes algún antecedente respecto a esta petición que habría hecho el entrenador por pedir la carta a este jugador. Nicolás Berardo lo conocimos en Chile por su paso por la Unión Española, porque es polifuncional, puede jugar de central y lateral, pero yo no lo tenía dentro de la lista de probable que lo hubiesen solicitado. Ahora, lo que sí, sí habíamos visto la posibilidad del Chico Vázquez, que está en la selección, que pertenece a Magallanes, que también tras ser Dios pudiese ser una carta, Matías, sí, para llegar a la UC. En época de mercado se puede dar, ya vino Alfred Canales, porque no alguien de Magallanes podría darse en el tono. Ahora, claramente está más al alcance que traer a Jonathan Gómez, que es lo que está intentando la Católica. Sí, lo que pasa es que, a ver, ahí sí la Católica, yo creo que sería una pésima señal, digamos, llevar a un jugador como Matías Vázquez, porque entiendo que vendría a cubrir esa plaza de sub-21, que tú lo mencionabas el otro día, el que tiene más opciones es Jorge Ortiz. Los otros ya han avanzado en edad, han pasado el tiempo y están postergados en esa lista. Pero la Católica tiene sub-21. Por eso, lo dije el otro día, si hay que traer jugadores sub-21 desde afuera, hay que empezar a preocuparse y a levantar todas las alertas del caso para una institución como la Católica, con un fútbol formativo con historia, digamos, dentro del fútbol nacional. Por eso yo lo sitúo nada más que como un rumor, pero ya que salió el tema, a propósito de lo que tú mencionas de Gerardo, bueno, sale a colación también. Ahora, no es poco despreciable abordar el punto de los juveniles, porque quienes tienen que cumplir, de los que venían jugando el año pasado, ya no cumplen, salvo Jorge Ortiz. Por lo tanto, uno se imagina, si sacas la relación por partido, son 63 minutos por partido para llegar a la regla, que son 1890 minutos, con un futbolista, bueno, pueden jugar muchos más, pero eso tiene que darse, por lo menos uno, ¿cierto? Ya, 63 minutos. Entonces, ¿cuál es la primera cuenta que saca? Que por lo menos partes con Ortiz como titular, de los que venían jugando el año pasado. Ahora, puede estar Juan Francisco Rosel, puede estar Milan Tudor, en fin, todos los que han actuado en la pretemporada. Sí, bueno. Y Diego Osa, bueno, que se retiró esta semana, digamos, que se va a ir a estudiar a Estados Unidos, que eso también es llamativo. Osa se fue a los Estados Unidos, sí. Claro, porque es un jugador que ya había debutado en el equipo titular y no pasa mucho, no es habitual que un jugador que se estrena en el plantel oficial decida a posterior marcharse, digamos, dejar la actividad. Sí, sí, de hecho, llamó mucho la atención. Es lo mismo que se habló de la salida de Orellana, que es un chico que se fue a Flamengo también. Bueno, pero ahí tiene que ver ya con la posibilidad de que las agencias le gestionan esta chance. Sí, 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 fútbol formativo, sí. Es como lo que ocurrió en ese minuto, perdona, Jorge, con Pedro Campos también, recuerdo en la Católica, que también se fue estando en el fútbol formativo al exterior. Y hay otros más, por ejemplo, yo me recuerdo dos, lo más reciente, dos chicos de Oquín, que se fueron también al fútbol brasileño, porque está dentro de las posibilidades que los equipos de ese país se nutran de futbolistas para sus seres menores y actualmente pueden ser extranjeros. Ahora, si después, bueno, van a seguir ascendiendo, ya eso el tiempo lo dirá, es la participación de cada uno y lo que logran hacer carrera cuando tienen esas chances y no regresan al país. Ha ocurrido, no solamente este chico Orellana, no es el primer caso que estamos dando, pero sí llama la atención, pero bueno, está dentro de las posibilidades porque no todos están en los planes y en la mira del primer equipo, no todos tienen la posibilidad de llegar al primer equipo y otros simplemente optan por la posibilidad de ir a un préstamo dentro del país, como ocurrió con Luis Hernández Manuenda, por ejemplo, y otros que han partido también, en Arancía, en Aura, en fin. Oiga, Jorge Cubillos, Rodaje necesita la Universidad Católica, tenía partido el fin de semana con Wander, se suspendió por el tema, era la noche verde, por el tema que afecta a Valparaíso, la región. ¿Qué proyecta la Católica? ¿Jugar a puertas cerradas para recuperar ese tiempo y esos partidos programados que no se van a jugar? No, no va a ser este viernes, lo más probable, el rival ya lo vamos a conocer y lo más probable que con ingreso de abonados, que es la modalidad que está usando, lo que hizo, por ejemplo, ante Magallanes, hay una cantidad, pero este va a tener un espíritu solidario de acuerdo a la información que tenemos, pero hay que ratificar primero, ya lo darán a conocer si este viernes se puede o el fin de semana jugar este compromiso. Bueno, sería bien interesante, Jorge, y a propósito de una eventual salida, porque estaba la posibilidad de que Cajelmájer abandone la Católica y se vaya a Peñarol nuevamente, digamos que ya lo acoció, ¿está todavía vigente la chance o ya se diluyó? A mí me lo niegan por todos lados. Oye, ir a Falcón primero y ahora van por Gary. Sí, exacto, nos vienen a buscar a todos los defensores centrales. Falcón, Kusevich, Cajelmájer, no, la Católica diría, si no trae un central, tú mencionaste a ver, puede ser central o puede ser lateral, pero bueno, no, lo siguen negando. Tiempo hay para todas estas operaciones, pero yo tengo que ser fiel a la información que uno recaba y esa no indica que se pueda ir por ahora. Jorge, muy cortito, ¿cómo va la recuperación de San Pedri? Está trotando, haciendo un poco más de entrenamiento fuerte a lo que eran los primeros días. Me parece que el viernes no lo van a arriesgar si se materialice ese partido. Agustín Faría tiene más chance de jugar producto de lo que contamos, su fisura costal, que incluso pudo jugar un partido así, un partido de verdad ante el equipo de la Universidad de Chile. Ahora jugó con un vistoso parche, pero era una fisura al pin y al cabo, por eso requiere la precaución, por eso no actuó ante Magallanes en el empate a cero el sábado pasado. Muy bien, Jorge Cubillo, con todas las novedades de Universidad Católica. Grigito, ¿qué es? Oye, Jorge Cubillo, está bien, está cómodo ahí Jorge Cubillo, con aire acondicionado, me imagino. Sí, puede estar en la sala de prensa. Dijo ayer 18 grados. Ya, afuera no se atreve al despacho desde... Ah, ¿tú quieres que se muera calor básicamente afuera? ¿O no aguanta? Afuera hay 32, eso es lo que medimos hace un ratito. Ya, oiga. Pero mira, es que hay dos problemas. Ya, a ver. La Live View, nuestro equipo transmisor, se sobrecalienta. Ya. La cámara también. Detalles. ¿Para qué decir los teléfonos? ¿Con la cámara? No, es un detalle. Con la cámara ahí. Uno puede resistir, hasta por ahí no va en todo caso. Sí, está bronceado Cubillo, ¿no? Claro. Está listo. Está listo. Pero ya sacarlo, a mí me ha tocado hasta granizo y revoltear, así que es como habitual esa... Es como la temperatura de su zona, lo lol, ¿no? También hace calor ahí. No puede hacer tanto calor. ¿Eh? ¿No tanto? Ah, mira, yo pensé que lo lol sí. Porque estamos cerca de la costa, hay día y día. Mira. Pero no, uno se mueve 5 kilómetros y ya baja 23 grados la temperatura, así que no es tan desagradable. Es que una vez yo fui a lo lol hace como 4 años atrás. ¿Y a quién le importa, ¿no? No, es que quería decir que morí de calor, por eso yo pensé que era muy caluroso por allá. Pero bueno, Jorge Cubillo, ahora sí, un abrazo grande para ti. Es que nos tenemos que ir a pausa. La tierra de los mejores vinos de Chile, lol, y Jorge lo sabe, Jorge lo sabe. Les amate. Un abrazo a Jorge Cubillo, que esté muy bien. Chao.